¿Está bien? ¿Cómo estás? ¡No! ¿No te diría que pudiera haber sorpresa? ¡Ah! ¡Oh, Luis! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero lo pensé que me había mandado algún condón? Me llamó el director de carrera. Bueno, estoy aquí para... ¡Ay, cómo estás! Me vengo a dar otra oportunidad, ¿ok? Pero depende de ti también. Depende de ti, depende de la gente, que te acepte y crea en lo que tú estás haciendo, por supuesto. Sí. ¿Lo aceptas? De todas formas, de todas formas. Bueno, bienvenido a Lenta, Pacto X, ¿ok? No, no, es aprovecha. Bueno, te espero. Muchas gracias. No te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. ¡Ah! Oye, por favor, la gente. Me he perdido toda esta cala, pero de verdad la voy a poner toda la empeña posible. Apóyeme, este es mi sueño. Yo soy estudiante de Ingeniería Informática, pero la música es mi pasión, es mi vida y lo voy a entregar todo. No tengo miedo al fracaso, a los errores. De verdad, lo voy a entregar todo. Por favor, apóyeme. Daniel Parragués al 777. Daniel Parragués. Mirándote a los ojos, por ahí, que tienes algo nuevo que contarme. En fin, empieza ya, mujer. Me has miedo. Quizás, por mañana, sea tarde. Quizás, por mañana, sea tarde. ¿Y cómo es esto? ¿Qué lugar será mi mujer? ¿De dónde es? ¿Qué dedica al tiempo libre? ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida a su lado? ¿Qué me ha robado todo? 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 Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Qué me ha robado todo? ¿Qué me ha robado todo? ¿Qué me ha robado todo?